Buenos días, estamos aquí en la Delegación Miguel Hidalgo, específicamente estamos en Arquímedes 156 en la Colonia Polanco. Estamos haciendo la presentación pública de una manifestación de construcción, la número 360, desde el 14 de junio de 2016, que se iniciaron estas presentaciones públicas por órdenes de la Jefa Delegacional Xochitl Galos. Este es un ejercicio de transparencia único en todo el país, somos la única delegación en la Ciudad de México que públicamente convoca a los desarrolladores, a los vecinos colindantes y al comité vecinal de cada colonia para explicar en situ, en el predio que se va a desarrollar, explicar los proyectos que se van a construir y que todos estemos enterados de manera transparente, puedan constatar el derecho que tienen los desarrolladores a construir y se cuiden las colindancias y los derechos de los terceros involucrados, que principalmente son los vecinos colindantes y obviamente el comité vecinal que tiene la representación de toda la colonia en este momento. Esta es la manera como lo hemos estado haciendo desde el 14 de junio, repito, y en este momento se está haciendo la presentación pública de una obra nueva, manifestación tipo B, habitacional de 12 niveles, 11 viviendas, 2 sótanos y 25 cajones de estacionamiento. El uso de suelo al que tienen derecho aquí es H-12-30-150, lo que quiere decir que es habitacional de 12 niveles, un 30% de área libre, una densidad de una vivienda igual o mayor a 150 metros cuadrados como mínimo, sin contar indivisos. La superficie del predio es de 309 metros cuadrados, con un desplante de 210.78 metros cuadrados, un área libre de 98.22 metros cuadrados, lo que equivale a 31.79%, lo cual supera el mínimo establecido requerido por la norma. Las superficies sobre el nivel de banqueta son de 2.545.93 metros cuadrados y bajo un nivel de banqueta de 479.75 metros cuadrados. Cuenta con una licencia especial para demoliciones de fecha del 10 de mayo de 2017 y la superficie máxima de construcción permitida en el certificado único de zonificación de uso de suelo de 2.595.60 metros cuadrados. Vamos a presentar aquí el certificado único de zonificación de uso de suelo para que quede constancia en el video de lo que tienen derecho a construir. Aquí está. Y este video va a quedar grabado en las redes sociales y puede ser consultado por cualquier ciudadano o ciudadana del país o de cualquier parte del mundo en el portal de datos abiertos de la delegación Miguel Hidalgo. En dicho portal se encuentran todas y cada una de estas socializaciones que hemos hecho desde el 14 de junio, como les vuelvo a repetir. Y vamos a presentar también la constancia, alineación y número oficial para que quede fe de que estamos en el predio en comento, que no quede ninguna duda de que estamos en el predio que hemos mencionado en esta manifestación de construcción. Y nos acompaña el desarrollador, la empresa desarrolladora del predio, nos acompaña también el comité vecinal. Vamos a dar la palabra a la desarrolladora del predio para que se indique el proyecto y posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas que la delegación Miguel Hidalgo va a hacer a las preguntas técnicas y los vecinos y el comité vecinal y cualquier tipo de pregunta es relacionada con el proyecto para dejar completamente claro y de manera transparente lo que se va a construir aquí. Adelante, arquitecta. Nombre y puesto en el proyecto, por favor. Sí, qué tal, buenos días. Yo soy la arquitecta Lisset Molina, yo soy la directora responsable de la obra. Personalmente, mi despacho fue el encargado de realizar todas las gestiones para lograr el permiso definitivo que será la manifestación de construcción una vez aprobado el proyecto por la delegación. Es Adalberto Almada, el representante legal, la arquitecta Erendira Marín, ella es la directora de construcción. Entonces, bueno, pues vamos a platicarles de lo que se trata el proyecto específicamente. Bueno, ya como les explicó el maestro, el predio está ubicado aquí, estamos parados frente a la fachada, Arquímede 156. Esta es la cuarta sección de Polanco, Colonia Polanco. El uso de suelo es habitacional con 12 niveles, un 30% de área libre y la vivienda mínima es de 150 metros sin contar los indivisos. Tenemos nosotros un desplante de 98.22 metros cuadrados, lo cual equivale al 31.78% del porcentaje del terreno. La norma nos pide un 30%, quiere decir que estamos por debajo en nuestra área de desplante de lo que la norma nos está indicando. Tenemos un área libre de, lo cual equivale al 31.78 metros. Creo que lo dije al revés, ¿verdad? Sí, perdón. El desplante es de 68.21, que son 210.78 metros y estamos por debajo de lo que exige la norma. Y el área libre es de 98.22, equivale al 31.78 por ciento, estamos por arriba de lo que la norma nos pide como área libre. El edificio consta de 12 niveles de altura, tal como también se menciona en la norma, estamos dentro de lo permitido. Tenemos dos niveles en sótano que prácticamente alberga los estacionamientos, los cajones de estacionamientos. Tenemos dos sótanos, ahora voy por pasos y ya vamos llegando a eso. Tenemos una construcción sobre el nivel de banqueta de 2.545 metros cuadrados, con lo cual también estamos por debajo del máximo de la intensidad de construcción que nos da la norma. Y bajo nivel de banqueta tenemos 479.75 metros cuadrados, lo cual nos da una intensidad de construcción total de 2.545.93 metros cuadrados. Y tenemos 25 cajones de estacionamiento. Tenemos prácticamente dos cajones de estacionamiento por vivienda, un cajón de estacionamiento para discapacitados y dos cajones de estacionamiento que quedan adicionales. ¿Alguna duda de aquí? A ver, es que yo llegué tarde, perdón, también pertenece con el comité, ayudamos a la asesora Kiki, la coordinación, y también a la señora Laura, somos del comité. Yo le quería preguntar, ¿no hay penthouse? Bueno, pues prácticamente sería el último departamento. Pero es como cualquier otro departamento de los que están abajo. Tenemos en planta baja el departamento tipo 1, podemos decir, que es de dos niveles, ocupa la planta baja y el primer nivel. A partir del segundo nivel al nivel 12, es un departamento tipo, el departamento de la planta baja mide 301 metros cuadrados, y a partir del segundo nivel tenemos los departamentos tipo de 186.58 metros cuadrados. ¿El de 300 metros necesita más cajones? No, por reglamento, mire, el reglamento anterior, son dos, estamos dejando dos cajones por departamento. Por eso, pero perdón, es que a lo mejor comprendí mal, hay un departamento que mide 301 metros cuadrados, es el doble, necesita el doble de cajones. Bueno, salió un acuerdo publicado, ¿dónde está Cristian? Ah, acaba de salir publicado un acuerdo, ¿de qué fecha es Cristian? El 12 de julio del 2017, en donde actualmente nos indican que el número de cajones máximos permitidos por vivienda son tres. Entonces, para cada vivienda estamos actualmente dejando dos cajones de estacionamiento, y además tenemos tres cajones de reserva. Por esta razón, estamos dando cumplimiento al tema de cajones de estacionamiento, ¿de acuerdo a esto? Este acuerdo que fue publicado en fecha 11, que nos pedía tres, ¿sí? Sí, ok. Entonces, bueno, estamos dando cumplimiento a lo que marca este acuerdo publicado en la fecha indicada. Vamos a hacer dos preguntas. Sí. La primera pregunta, ahí está, pone que departamento buplex, planta baja, ¿se refiere a la planta baja y al cenizotano? No, no se trata. Es planta baja y primer nivel. Porque en el primer nivel ya tiene otro, ¿no? No, mire, les voy a explicar cómo es el proyecto. ¿Para que mejor las plantas tipo para que no...? Sí. Mira, si quiere, empezamos por el corte. Aquí está el nivel de banqueta. Sí. Bajo nivel de banqueta única y exclusivamente manejamos los cajones de estacionamiento. Ok. ¿Sí? El desplante de los departamentos inicia a partir del nivel de banqueta hacia arriba. Entonces, en la primera planta tenemos el acceso al estacionamiento, tenemos un remitimiento de cinco metros que nos sirve como una bahía de ascenso y descenso de los vehículos. Eso es muy importante, sobre todo en esta calle. Sí, es una calle, pues, muy concurrida. Y está en el reglamento, o sea, está en el programa parcial. Está en el remitimiento. Así es. Entonces, nosotros estamos conservando ese remitimiento que nos pide la norma y justamente es para eso, para que la gente pueda esperar ya dentro del predio para ingresar el auto. Así es. Bueno, tenemos el acceso peatonal con un lobby y dentro de esta planta baja tenemos la planta baja del departamento, del primer departamento. Ajá. Tenemos lo que sería, entramos por aquí, tenemos lo que sería la estancia, que sería la sala, comedor, tenemos un baño, un cuarto de lavado, tenemos la cocina y la escalera que nos lleva a la segunda planta. Este departamento cuenta con una pequeña terraza, ajá, que es parte, digamos, del área libre que nos pide la norma. Ajá. Después subimos en la planta alta, en la planta alta tenemos localizadas las recámaras, sí, en este caso sería la recámara principal, con su vestidor, su baño, sería la recámara dos, que está aquí, ajá, con su baño también y su vestidor. Tenemos una, un family room, tenemos una tercera recámara con el baño y un balcón, ajá. Ese sería, digamos, que el prototipo del departamento que va a estar ubicado en la planta baja y primer nivel, ok, que es el departamento más grande. A partir de ahí tenemos, a partir del nivel 2 hacia el 12, esta planta tipo que comprende la estancia, digamos, la sala comedor, la sala comedor, tenemos la cocina, tenemos el cuarto de lavado y planchado, el cuarto de lavado y planchado, tenemos un baño de visitas, tenemos un cuarto de servicio, y otra vez el family room y el balcón, este es el family, ajá, el cuarto de visitas, las recámaras y por último el balcón. Este es un corte esquemático del proyecto, ajá, en donde como les indicaba hace un rato tenemos dos niveles de sótano para estacionamientos y a partir de aquí son 12 niveles, los cuales comprenden una altura total de 56.20 metros hasta sótano, de los cuales 43.20 son a partir del nivel de banqueta hasta el techo del último departamento, ajá. Y los sótanos tienen una altura de 10.70 metros. Luego, de este lado viene la fachada del edificio. Bueno, les comento que estamos en una zona patrimonial, ajá, entonces el proyecto también fue sometido al visto bueno del área de sitios patrimoniales por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nos contamos con la aprobación de sitios patrimoniales. También se sometió a la autorización del sistema colectivo Metro, del sistema de transporte colectivo, tenemos también la autorización del sistema de transporte colectivo, tenemos nuestra declaratoria ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente, tenemos nuestro certificado de uso de suelo, el alineamiento y número oficial, es decir, cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que se nos pide para poder desarrollar esta obra, ¿no? Aquí está explicado los dos sótanos de estacionamiento, ajá, que prácticamente ingresamos por allá, por acá, ajá, ingresamos y entonces ingresamos a un elevador, ajá. ¿Dónde van a hacer con un elevador? Sí, 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 con un elevador el cual ya nos lleva tanto al primer sótano como al segundo sótano y de este lado tenemos una plataforma móvil, ajá, en ambos sótanos. Esta plataforma nos distribuye a los, a los cajones a donde vamos, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo de los sótanos. Como si fueran pastelitos. Sí, 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 este, tenemos el núcleo de elevadores que llevan desde los sótanos hacia cada uno de los departamentos. ¿Los de los? Sí, tenemos uno para condominios y uno de servicio. Tenemos también las escaleras, ajá, que son las escaleras de servicio. Tenemos nuestro cuarto de máquinas y, bueno, contamos con cajones para estacionamientos grandes, cajones para estacionamientos pequeños, un cajón para discapacitados y, como decíamos hace un rato, dos cajones adicionales. No sé si tengan alguna pregunta, aquí está nuestra directora. ¿La arquitecta? Ajá, la arquitecta. La arquitecta. La arquitecta. La arquitecta. A ver, la arquitecta. A ver, logística. Quiero sacar el coche que está acá arriba. Tengo estos tres coches. ¿Dónde los almacenamos? Voy a tener dos coches abajo en la casa. Para sacar el que está arriba. ¿Dónde almacenan los otros dos coches para ser muy bien? Cada piso tiene cajones. Tenemos dos cajones extras para cajones de marzo. Para poder mover esos dos coches. Para marriobras. Para marriobras. Está todo bien. Pero bueno. Sí, está cardíaco. Buenas tardes a todos. Soy revisora de la unidad de manifestaciones de construcción. Y bueno, tengo unas preguntas para hacerles. En el alineamiento, como podemos ver, marca una restricción de 5 metros al fondo y 5 metros al frente del preto. Al fondo se pueden observar los 5 metros, pero mi pregunta. En la planta baja, pues sí, claramente se ven los 5 metros. Entonces, todo el área libre y las restricciones deben ser respetadas desde planta baja y hasta el último nivel. Sin embargo, yo puedo observar aquí que los demás niveles cuentan con un balcón que ya está invadiendo la restricción al frente del predio. Lo cual debe de mantenerse totalmente libre. O sea, por lo tanto, estos balcones no estarían permitidos. No sé si fuera. Para esa pregunta, nosotros sometimos a la opinión de la CEDUBI. Pero como primer punto aclaramos que sí estamos cumpliendo con la totalidad del área libre que nos pide la norte. No, y la restricción. Se está invadiendo la restricción de 5 metros al frente del predio. Bueno, aquí tengo la respuesta. Nosotros sometimos a la opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el proyecto. Lo que solicitamos fue justamente dejar en planta baja esta restricción de 5 metros y a partir del primer nivel sobrepasar esta restricción en 3 metros. Nosotros tenemos aquí la opinión de parte de la CEDUBI en donde nos autorizan el proyecto con esas características. Sí, muy bien. Este mismo dictamen dice que se cuenta con restricciones de 5 metros al frente y 5 metros al fondo. Si lo leo un poco más adelante, viene la explicación de que por no afectar a la imagen urbana y debido a que también sobre el alineamiento de la calle nadie está guardando la restricción, ni siquiera la de planta baja, la CEDUBI nos autoriza el proyecto tal como lo estamos presentando. Sí, si lo leo con cuidado, la segunda hoja, la CEDUBI nos autoriza el proyecto tal como lo vamos a mostrar y ahorita vamos a dar lectura a esa parte. Ok, en el último párrafo dice, derivado de lo anterior, una explicación y en consideración que su propuesta de proyecto no altera la imagen urbana, esta dirección opina que el proyecto podrá considerar su construcción respetando la restricción frontal de 5 metros en la planta baja para ser utilizada como bahía de ascenso y descenso vehicular y a partir del primer nivel sobresalir únicamente 3 metros. Así es. Ok, entonces ya con este documento pues se avala y se autoriza. Perfecto. Bien, bueno, por ser. ¿Cómo encuentran? No, 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 no. Estamos diciendo que tenemos dos cajones por cada una de las unidades y tenemos dos cajones extras para movimientos. Se le asignan dos cajones a cada una de las unidades y el siguiente cajón se queda solamente para movimientos. No se venden ni se asignan. Y tampoco se pueden ocupar. Son áreas de circulación. ¿Lo podemos considerar como área de maniobra? O sea, de cualquier manera cumplimos con lo que va a caer. Se puede interpretar. Perfecto. Entonces hay que tomar notita, ¿no? De Cris. Hay que tomar nota de eso. ¿Arquitecto, alguna pregunta más? Únicamente sí cuentan con, bueno, la protección, el proyecto de protección a convivencias, al que se ha iniciado, y el proyecto de sistema alternativo, ahora, a la OSAGN, está autorizado, el sistema de aguas de la Ciudad de México, sí. ¿Y la azotea únicamente está cometida sobrepaso de elevador, de escaleras? Veo que tienen roof garden, lo han hablado de. ¿Tienes un roof garden? Tenemos una azotea. ¿Qué idea es? Que la idea es ponerle plantas, poner verde, no hay techo, no hay nada. Esa es una azotea, pues que la vamos a dejar bonita, digamos, ¿no? Verde, una azotea verde, nada más. No tiene pérmola, no tiene pérmola, no tiene pérmola. O sea, lo único que tiene es el tubo de elevador y escaleras. Y el barandal. Se agotaron, por parte de los vecinos, ¿existe algún comentario? Sí, yo lo único que quería comentarles es, yo estoy en Temístocles, y la parte del edificio que está colinante a nuestro, lo dejaron muy pegado, y a la hora de que hay un sismo, se golpean los edificios. Entonces, quiero que tanto la de al lado como la de enfrente tengan las distancias, o un poquito más, porque no sabíamos que la intensidad de los últimos sismos. Y si van a hacer algo, por respecto, si van a cambiar algo la normatividad, o lo que sucedió hace un mes, exactamente. Entonces, si van a reforzar con alguna normatividad especial, para de aquí en adelante tener un poquito más de espalda, o la delegación se va a mantener con lo que ya tiene, en cuanto a normatividad. La jefatura de gobierno señaló que está analizando un nuevo reglamento de construcciones. Mientras no se ha expedido el reglamento de construcciones, no es válido. Las normas rigen del momento en que se emiten hacia el futuro, salvo las normas de genocidio, que rigen hacia el pasado, que es la única excepción en todo el derecho. Entonces, mientras no exista una nueva reglamentación, rige la actual. Pero hay que hacer una acotación. Después de los sismos del 85, hubo las reformas en materia constructiva. Estas son las que hicieron que un sismo de la magnitud que tuvimos el día 19 de septiembre, este bis, no tuviera el impacto tan fatídico de más de 10 mil muertes que hubo en 1985. Por supuesto que cada muerte es lamentable, más cuando hay niños. Sin embargo, sí hubo un efecto positivo con la reforma constructiva después del 85. Lo que tenemos que vigilar todos es que efectivamente cumplan con el reglamento de construcciones y con el programa. Si lo cumplieran, nuestras normas son de avanzada. No es un tema de leyes, es un tema de cumplimiento en lo que dicen las leyes, de la vigencia de ellos. Vamos a estar muy atentos. Yo les pido... Miren, Miguel Hidalgo es una zona de un altísimo número de construcciones. ¿Por qué? Porque existe la inversión suficiente para que se dé aquí. Esto genera siempre una tentación de quien construye. ¿Por qué? Porque es de naturaleza humana que quieren sacarle el mayor provecho a la inversión. Corresponde a la autoridad y a los vecinos que sí ganen, pero dentro de los márgenes de la ley. Sí, así es. Nadie aquí... Aquí no somos socialistas. Aquí nos interesa que el inversor gane y que su inversión valga y que haya plusvalía, pero dentro de los márgenes de la ley. Es lo único que pedimos. Bien, jefa Kiki, ¿alguna pregunta, comentario? No, mi pregunta era lo del remetimiento, ¿no? Y sí estoy de acuerdo con la opinión de la CEDUBI, porque el remetimiento de Arquímedes es única y exclusivamente una bahía para... Exactamente, precisamente por el problema que tenemos de las vialidades, ¿no? Pero, no, esperamos que cumplan. Sí, se está cumpliendo con todas las noves. Otra cosa que siempre les decimos a los vecinos, a ver, aquí el licenciado, de la gente que traen los constructores a vivir a la obra, nos está causando muchos problemas de inseguridad. Entonces, sí quisiéramos que no trajeran gente a vivir a la obra, los trabajadores, ¿no? Sí, en este caso, la gente que se queda es un velador, que está 24 por 24 y nada más. Los trabajadores, a la hora que se tienen que retirar, se retiran, que es a las 6 de la tarde, ¿no? Pero nadie va a vivir en la obra. Les vamos a dejar nuestros teléfonos, tanto el mío como el de la directora de la construcción, para cualquier duda, para cualquier situación. Hay un horario de inicio de obra y de terminación de obra al día. Normalmente no lo están respetando. De repente se empieza a trabajar a las 6 de la mañana y nos hacen un ruido o a las 5 de la mañana y traen los camiones que porque tienen que esa hora pueden circular. Entonces, sí es importante que curan porque sí nos molesta a todos los vecinos tanto. Igual hay veces que no trabajan los domingos y luego ven los martillazos a tales horas. Entonces, sí es complicado. Yo sé que para ustedes es complicado, para nosotros sí nos molesta. Entonces, no tenemos ni siquiera a quién recurrir. Y si hemos recurrido a la policía que no tiene el acceso para poder, ¿cómo se llama? Entrar a la obra ni nada. Entonces, yo creo que sí debemos tener que cumplan completamente. Miren, la idea es respetar los horarios, obviamente. ¿De qué hora se quedó? El horario es de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 1 de la tarde. A 2. A 2, perdón. Yo les voy a dejar mi teléfono. Digo, no, la idea es no molestarlos. Es trabajar de la manera más cordial. Sí, sí. Entonces, van a tener nuestros teléfonos para cualquier inquietud que tengan, de verdad, y sí los atendemos. Yo voy a hacer un comentario a ver los vecinos qué opinan. Nosotros, con los consultores de la comunidad judía, hemos llegado a un acuerdo de que se trabaje de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados no trabajan. Sábado y domingo no trabajan. ¿Ellos son de la comunidad? No. No son de la comunidad. Entonces, trabajan los sábados. Somos más trabajadores. No, pero vamos a consultarlo. Vamos a anotarlo y lo consultamos. Yo les quería pedir, por favor, que se reúnan con los vecinos, con lindantes, y los que están atrás, para ver de qué manera les van a poner los tapiales, la fe de hechos. Ya tenemos la fe de hechos, ya la ponemos a su disposición, a quien ustedes nos indiquen se las enviamos para que la tengan. Pero la fe de hechos tienen que ir a revisar las casas de los vecinos. Sí, ya se hizo. ¿Ya? ¿Ya les hicieron a ustedes? No, eso no. Nosotros ya. No. Estos vecinos no han realizado. No, nos falta. El permiso que en los 35 no han pasado. Sí, no han pasado. Entonces, se hizo la invitación. Estuvimos con ellos para que los vecinos que sean más afectados por la obra estén en contacto con ellos. ¿Aquí ya está? ¿No? Sí, sí, claro que sí. Estuvimos buscando al administrador y con contacto si no nos abrieron y nos ponemos en contacto con los vecinos de atrás para pedirles que se actualicen. Acá está de parte de la administración. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, para darles la palabra a Lorena Aragui. Nada más, el otro tema que estaba comentando la arquitecta era sobre lo del tema de la protección a la colindancias. Si van a dejar el plano visible, cómo van a hacer cada uno de los apoyos, porque los edificios son diferentes. Obviamente la protección varía. Nada más, ¿cómo se va a aclarar ese tema y los alcances? Porque en el caso de Temisocles 235, el cajón de cimentación tiene un pozo de absorción. El edificio tiene un problema de filtración por ríos subterráneos. O sea, en cada temporada de lluvias me entra agua en la zona de cuarto de bombas. Pero cuando empiezan a hacer la excavación, mi junta fría del muro de contención, quiero saber cómo me lo van a proteger. Para que en un futuro no tenga ahora problemas, aparte de la filtración del subsuelo, tenga filtración sobre mi muro de contención. Mire, si están de acuerdo y si están de acuerdo la delegación, podemos agendar una cita para explicarles bien a detalle el sistema constructivo. Podemos vernos en la oficina, también para que sepan dónde estamos, y podemos hablar de esas dudas ya específicamente. ¿Les parece bien? Sí, cuando los convoquen nos informan para que podamos mandar al área de concertación al maestro Javier Soberano para que pueda participar con ustedes. Claro que sí. A los vecinos. Así es. Bien, ¿alguien más? Si no, la licenciada Lorena Aragón, que es la coordinadora de Ventanilla Única Delegacional. Por favor, licenciada. Buenos días. Buenos días. Nosotros en Ventanilla Única hemos realizado una revisión documental y cumple con todos los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de construcción. Bien, pues están hechas las manifestaciones por Ventanilla Única. Pueden pasar cualquier día y horario y hacer el registro de la manifestación. Perfecto. Nos vamos a pedir 12 puntos. Sí. Nada más. Respecto a los horarios para elaborar, de lunes a viernes de 8 a 6 y sábados de 8 a 2, cabrón que es una de las reuniones. 2, no promocionar el comercio ambulante en la vía pública que sus trabajadores coman dentro de sus horarios o quien venga a vender, no sea el comercio. 3, no colocar materiales y herramientas sobre la banqueta, por paso que el tonal debe estar libre, no debe tener obstrucción al problema. 4, la mitad en la delegación de permiso para realizar maniobras de carga y descarga, es completamente gratuito. 5, mantener limpieza en el interior y exterior de la obra para no generar fauna musiva, además de no vertir los residuos de las ollas revolvedoras sin el drenaje ni nada, debe de arreglarse objetos sobre las alcantarillas. 6, colocar tapiales con un máximo de 50 centímetros, después de esa medida recuerde que requieren autorización y pago ante la Secretaría de Finanzas. 7, contar con iluminación dentro y fuera de la obra, es importante para no tener zonas de oscuridad. 8, exhiba su letrero del registro de manifestación de construcción, es una obra regular. 9, contratar a de preferencia seguridad privada, especializada, y que no sean los trabajadores que pernotan, los que estén a cargo de la vigilancia de la obra. Esto nos quedará quejas los fines de semana. 10, lo más importante en una obra es la vida humana, sus medidas de seguridad para que no haya ningún riesgo de salud o la seguridad del personal que está trabajando con ustedes. Hay dos más adicionales que les vamos a pedir. 11, recuerden que no pueden colocar pendones publicitarios sobre mobiliario urbano, eso está prohibido por la Ley de Publicidad Exterior. Y por último, derivado de los sismos de septiembre y de las inundaciones de julio, pedirles a ustedes que tengan un banco de herramientas, cascos, guantes, palas, picos, que nos sirvan en caso de una contingencia y podamos ayudar a la calle, a la colonia o a la ciudad. Pues fuera de eso es vivienda, esperamos que así sea, que sea la vivienda. Siempre y cuando sea vivienda y acusada a la derecha, a Miguel Hidalgo nos apoyamos. Bienvenidos a la mejor delegación. Miguel Hidalgo. Gracias. Miguel Hidalgo y guarda.